Una matina, mi sono al chato Buena, chao, buena, chao, buena, chao, chao, chao Una matina, mi sono al chato Y otro acto de invasión Un partitiano, portami día Buena, chao, buena, chao, buena, chao, chao, chao Un partitiano, portami día Se dice no vi morir ¡Bravo, bravo, bravo! Buena, chao, buena, chao, buena, chao, 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 chao Buena, chao, buena, chao, buena, chao, 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 chao Se dice no vi morir Buena, chao, buena, chao, buena, chao, 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 chao Buena, chao, 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!